Mil maneras, he morido Perdona por ser como soy, es que no me desbloqueabas Te dejé una carta hoy, donde siempre te parqueabas No merezco tu perdón, quizás esto no cambie nada Por tu lado se acabó, pero por el mío aún no acaba No sé qué fue lo que doy yo más Si fallar tú sabré que no volverás Contigo sentí lo que con nadie Y termino igual que las demás, te quisiera querer Pero es que no lo se hace Quizás en otra vida tenga un corazón que sirva Pa' buscarte y que esto salga bien, te quisiera querer Pero es que no lo se hace Dice el día que hoy día fue la despedida Entonces venga y despídase bien Pa' que no me siga tu recuerdo Si salgo con otra, baby Me voy pero siempre vuelvo Uno vuelve a donde fue feliz Me la paso fumando wind Pa' ver si el humo llega al cora De una vez me olvido de ti Y de lo que dormíamos La nevera llena pero siempre nos comíamos El sexo no se terminó hasta que nos dormíamos Es falso lo que por ahí dices Sin serio a ti nunca te quise Entre el año que te hice y me quise No sé qué fue lo que doy yo más Si fallar tú sabré que no volverás Contigo sentí lo que con nadie Y termino igual que las demás Te quisiera querer Pero es que no lo se hace Quizás en otra vida tenga un corazón que sirva Pa' buscarte que esto salga bien Te quisiera querer Pero es que no lo se hace Y se iludió que el día fue la despedida Entonces venga y despídase bien ¡Gracias! 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 En un falso retén saliendo de Culiacán Pidieron mis documentos Preguntaron pa' dónde vas Conteste voy pa' mi tierra Para ver a mis papás Lo siento mucho pariente Pero no puedes pasar Seguro eres de los contras Tú no eres de Culiacán Y vienes de la frontera Y vas para negociar Señor déjeme decirle con el debido respeto Eso que usted supone nada tiene de real Yo no pertenezco al narco Se lo puedo hasta jurar La cosa está muy caliente Me tienes que asegurar Si quieres salir con vida Culpa debes de evitar Comienzan tus argumentos Luego voy a confirmar Los cuatro En la frontera Usted es hombre valiente Y se ve que es razonable Son todos mis argumentos Usted sabrá lo que hace El que no debe no teme Yo estoy pidiendo mi pase Más te vale que no mientas Confiaré en lo que haces Más me gusta que no calles Y que muestres las agallas Ahora agarra tu camino Vayas para donde vayas La cosa está muy caliente Muchas gracias por confiar Ahora que saldré con vida Yo lo voy a recordar Cuando toque mi rosario Gracias yo le voy a dar Amigo no cabe duda Que no se sabe rajar No le intimidan las armas Esa es la pura verdad Sigue entonces su camino No lo voy a dilatar Los hombres que son valientes No matan por matar Solo el que debe la paga Y a este se le cobrará Pues no somos asesinos Justo no van a pagar La sangre de un inocente Se debe de respetar Se debe de respetar Sé que puedo hacer lo mejor Eso siempre me lo repito Y ahorita no nos va tan peor Pero yo miro al infinito Andamos en los veintes Trabajando macizo Llenándonos de verde Y fuera de los vicios Bueno aunque si lo pienso Tengo uno que me mata Es el olor y los besos De alguna dama Ahorita andamos Mañana quien sabe Por eso gasto Lo que ayer generé No me comparo Yo siempre creceré Aunque soy vago Se hace las cosas bien No puedo llamarle a misión Es que suene muy parecido Al fondo es otra mi intención Poder ayudar a los míos Falta un plato en la mesa Pero yo no descuido Aquí las cosas se hacen Como aquel viejo dijo No se olvida mi rancho Allá donde he crecido Y hay gente con la que soy bien agradecido Si me relajo Buen trago tomaré Acompañado Para pasarla bien Acelerando Deportivo me ve Bueno los tramos Puro yo dile Bebé Y Bill Bebé 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 andenda Bebé Bebé Gracias por ver el video.